Y este, esto era para no poner una delegación de policía, estuvo una delegación de policía y para eso es ese lugar, no es para que una persona particular se agarre, se acoja así nada más de los bienes municipales. Ahora, ha sido, ha sido una situación económica, antes era de la policía, y ahora... Dispensario médico. Dispensario médico, y ahora ya sucede esto. De la cocina otra vez. Ahora, siendo de la colonia, no nos han tomado en cuenta de perdido para avisarnos que esta obra es de la colonia. Y no, siempre se debe hacer una junta de colonos. Aquí está la hoja esta, donde a partir de este año, supuestamente, pero aquí está el mes, ¿de qué mes? ¿Por qué no hicieron una reunión para decirnos al señor Mackenzie, que anduvo midiendo con ellos toda esta colonia? Le dijeron que era una obra municipal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!